Hola, hola a todos. Esta es una nueva editorial que tal vez va a ser más breve a las editoriales acostumbradas, pero no por eso menos importante. Y esta vez podemos decir que es una editorial solidaria, una editorial en apoyo a la cultura, en apoyo al cine nacional e independiente. Un sector que ha sido muy castigado por la pandemia y veo que en las redes sociales hay un montón de gente preocupada por la cultura, la educación, así que bueno, este es un buen momento de ser coherentes y de que todo eso que suelen publicar en las redes sociales lo transmitan con hechos. Existe una app que se llama Cafecito, que en este caso lo pueden buscar o los invito a ingresar al diario, igual les voy a dejar el link, si no, de cómo pueden colaborar. Y este aporte, este cafecito o cafecitos, espero que sean muchos, ya quedan pocos cafecitos como para colaborar, así que aprovechen a ser parte de este aporte de la cultura. Es para la película Brujas, que es una película latinoamericana. Brujas es una película independiente donde participan ocho directores de cuatro países, Argentina, Chile, Uruguay y México, y todos unidos por la misma pasión que es el cine de género. Con un simple aporte, no solamente nos vas a estar ayudando en esta gran aventura, sino que vas a ser parte de esta mágica locura cinematográfica. Los invito no solo a colaborar, los invito a ver los trabajos que se están realizando y las propuestas a futuro, que va a ser muy importante que no solo que colaboren en esta oportunidad, sino que con muy poco aporte, con casi nada, se puede ayudar a que el cine nacional y el cine independiente, especialmente el cine independiente, tenga presencia y pueda participar en los cientos de certámenes internacionales que se realizan. Así que este aporte no es un aporte personal, particular, sino que es un aporte general. Dicho esto, les voy a dejar en el diario el link para los que simplemente escuchen esto que es el Sindical Radio. Pueden escribir o pueden ingresar a la app, que es Cafecito, y lo van a identificar con cafecito.app barra brujas 2021. No se vayan a equivocar. Nanofil, producciones, brujas, directora, Ruth Gómez. Y espero encontrar de que han estado colaborando y de que son coherentes entre lo que escriben, lo que reclaman y lo que hacen. Buenas tardes.